¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido, signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Rubux ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy, gente, les traigo realmente algo que muchos estaban esperando Y me estaban comentando, borbandeando las redes sociales Diciéndome, Android, ¿qué esperas para subir el video? ¿Qué tanto te hemos pedido? Ya salió un nuevo ítem, ya salió y todo, y yo como que, what, what, ya salió un nuevo promo code Y pues nada chicos, estamos el día de hoy acá Ya saben que Roblox cada tanto lo está sacando unos pedos ahí, pero de felicidad Pero bueno chicos, antes de nada, quiero comentarles de que si tú quieres Pues tener muchísimos promo codes, muchísimos ítems gratis Que Roblox regalara, imagínense que Roblox diera promo codes de ítems Como el Super Hero, que tú pusieras el promo code y te diera el ítem directo Estaría bastante genial Deja tu like si quieres que Roblox regale más promo codes Y si no dejas tu like e ignoras dejar like en este video Vas a entrar una maldición y ya los promo codes no te van a funcionar Te van a parecer que son inválidos Así que, pues que esperas, dale ahorita mismo a like Y pues nada chicos, antes de todo, antes de comenzar con este video Quería comentarles chicos de que, pues muchas gracias por estar apoyando los videos Realmente se les agradece mucho El video de ayer tuvo 10 mil likes y pues sigue subiendo Apenas tiene 24 horas que lo subimos Y pues les quería comentar de que siempre en la descripción les dejo un link gente El cual dice Robux aquí Denle click gente y les voy a mandar a un tutorial donde les enseña como conseguir Robux La verdad es que está super épica esta página Ya saben Gaming Tech, patrocinadora del canal Nos ayuda a hacer todos los eventos posibles de regalando Robux a suscriptores Y todo eso, así que pues nada chicos Y algo más interesante es de que Si tú estás viendo ahorita mismo este video Vete a la descripción o a los comentarios Y dale click a la página, en serio Apóyala de esa manera la página Ya que esta página, pues aquí como pueden ver Este artículo lo ha visto medio millón de personas este mes El caso es de que chicos La página quiere llegar a un millón Así que vamos a apoyar a la página Si la página llega a un millón Pues dice que va a regalar 100 mil Robux Así que todos entren Y además pues, como dice Voy a hacer un mega sorteo por los 100 mil Robux Pero, algo todavía más épico Es de que cuando llegue a los 600 mil Que solamente le faltan 50 mil Si entran todos ahorita mismo van a poder participar Todos los que vayan ahorita mismo Y comenten antes de los 50 mil Van a ganar Robux Así que vayan chicos Ahorita mismo a la página Se van hasta abajo Y donde dice agregar comentario Le dan click Y aquí agregan su comentario Con su nombre de Roblox Y participan por los Robux Además chicos Como pueden ver La página está sorteando Robux Al parecer La verdad que Que bastante épico 800 Robux No le cae nada mal Nada mal a nadie Y dicen que todos ganan Bueno chicos Ahora si comenzamos con el video Y gente Pues Todo Roblox está ahí Como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? André Se me salieron 5 pedos por minuto Porque chicos Pues Yo me enteré Sobre todo Porque Una página oficial De ítems de Roblox Publicó De que había salido Una corona Chicos Esta corona Que pues Incluso también la vi acá En Roblox League Que pues Son prácticamente las noticias Las cosas que están metiendo Que no se miran Pero están ahí Y pues Metieron esta corona Chicos Si, si, si Metieron esta corona Que es súper parecida Incluso quería enseñárselos Porque en serio Me dejó con la boca abierta Este es el ítem Que acaban de meter nuevo Y este es el ítem Que hace Pues Hace unos meses Les traje Para conseguirlo Con promo code O sea Así que chicos Acaban de lanzar Como otra versión Del ítem Que ya les estaba comentando O sea Prácticamente es la misma Más que cambia El conocimiento Dice corona del conocimiento Y esta es la corona Napolitana La verdad Es Creo que esta Esta salió En tiempo de verano Esta La crow Y esta pues va a salir ahorita La verdad es que Está bastante loca De manera Es entrar al link Que van a tener ahí En los comentarios En la descripción El primer link Que hice Promo codes Aquí denle click Y pues Les va a mandar chicos Esta página La cual Pues ya les había comentado Es una página épica En serio Les va a mandar esta página Chicos Y aquí Cada vez que sale Un nuevo promo code Lo actualizan Yo estuve checando ahorita Y no han publicado El promo code No ha salido El promo code Normalmente Yo creo que va a ser Como un evento Tipo Los que hemos vivido Antes De los que nos dicen Hey Que se puede hacer Con tal Como creas un juego De desarrolladores Ya que es del conocimiento Yo creo que van a ser Como un evento En un juego En los cuales Tú vas a hacer Como una tipo Encuesta Preguntas Y pues vas a poder Desbloquear esta corona Al acertar Todas las preguntas Bien Como los eventos Que hemos visto antes Así que chicos Si ustedes quieren El promo code Pues solamente Es cuestión de esperar Les trae esta noticia Porque la verdad Es que toda la comunidad Pues ya saben Que las crow Normalmente la mayoría De las coronas estas Las han regalado Por robux Y por nada chicos Pues esperemos Que pronto salga Si salga En cualquier momento Incluso mientras estoy Hablando esto Puede estar saliendo El promo code Solamente es cuestión De que se metan A la pagina Chicos Que van a tener En la descripción En serio Esta pagina Se las recomiendo Mucho Además como les digo Estas sorteando Robux Como pueden ver Y pues nada chicos Pues nada chicos Como les digo Esta pagina Es la hostia Chaval Es la hostia Ya que tiene un montón De trabajadores Ahí pendientes A todas las redes sociales De Roblox A todas las redes sociales De videojuegos Porque están subiendo Pues noticias Y pues sobre todo Artículos bastante interesantes Y educativos Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuida mucho Bye 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 bye